Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. La escala y morfología de absolutamente todos los elementos que aparecerán en el video fue alterada para hacer más sencillas su representación e interpretación. Hoy les traigo una de las más grandes obras de la ingeniería, el canal de Panamá. Primero pongámonos en contexto, antes de la construcción del canal los barcos debían rodear América para poder cruzar del océano atlántico al océano pacífico y del mismo modo en sentido contrario. Empezamos esta historia en Colombia en el año 1882, más exactamente en el departamento de Panamá, en ese momento territorio colombiano. Desde la colonia existía la intención de un cruce interoceánico por aquí y este año el francés Ferdinand de Lesseps, responsable del canal de Suez en Egipto, inicia la construcción del canal de Panamá. El primer obstáculo, la Sierra Culebra. Recordemos que para hacer un canal continuo ambos océanos y el canal deben estar al mismo nivel, por lo que hay que quitar todo este terreno hasta llegar al nivel del mar. Pero no fue tarea fácil, la lluvia, los deslizamientos y las enfermedades tropicales dificultaron el avance, hasta que por diversas razones técnicas y políticas finales, el proyecto fue suspendido. No profundizaré en la historia, pero la situación en general era compleja. Estados Unidos y Colombia hicieron un tratado para que Estados Unidos construyera y administrar el canal, pero el senado colombiano no lo aceptó, desencadenando la separación de Panamá en 1903, pudiendo ahora Estados Unidos negociar directamente con los panameños. Se acordó que Estados Unidos construiría y administraría el canal perpetuamente, pagando una renta anual a Panamá. Veamos las entradas al canal. En el extremo del Atlántico tenemos Colón, la ciudad más importante de la costa caribe panameña. Y del lado del Pacífico tenemos la ciudad de Panamá, capital de este nuevo país. Como el canal directo de Ferdinand de Lesseps era muy complicado por las razones que ya vimos, se consideró mejor un lago artificial, a 27 metros sobre el nivel del mar. Solo haría falta subir los barcos desde un océano hasta el lago, y luego bajarlos al otro océano. Más adelante les mostraré cómo. Veamos cómo se hizo el lago. Para hacer un lago se necesita agua, mucha agua. Y por fortuna aquí estaba el río Chagres. Solo basta una represa lo suficientemente grande para hacer un lago tan profundo para que puedan pasar los barcos por ahí. Entonces, en el año 1907 se construyó la represa Gatón, que consiguió inundar la región. Dejando varias poblaciones debajo del lago, no sin antes reubicar a sus habitantes y a la fauna de la región en el resto del país. En el extremo sur está Ciudad de Panamá, y el acceso es por aquí. Veamos entonces el primer obstáculo, subir desde aquí hasta allá. Para esto hay varias esclusas. Las esclusas son recintos con compuertas que permiten regular el nivel de agua del interior. Del lado del Pacífico se construyeron las esclusas de Miraflores, conformadas por dos esclusas dobles, permitiendo el flujo en dos direcciones, o doble flujo en una sola dirección, según las necesidades del momento. Pero hay algo, el proceso de ascenso implica un intercambio de agua entre el océano y el lago, por lo que solo dos esclusas serían poca transición, llevando mucha agua de mar hasta el lago, haciendo que el agua de este ya no sea apta para el consumo humano. Entonces se agregaron otras esclusas, llamadas esclusas de Pedro Miguel, que no se comunican a las de Miraflores a través de un canal, sino que en medio hay otro lago artificial, el lago Miraflores. Las esclusas de Pedro Miguel se comunican al lago Gatún por un canal a través del corte que se había hecho en la Sierra Culebra. A este tramo se le conoce como Corte Culebra o Corte Gailar, en honor a un ingeniero estadounidense que trabajó en la obra. Nos dirigimos ahora al lado del Atlántico. Acá se construyeron las esclusas de Gatún, conformadas por tres esclusas dobles, que se comunican directamente con el lago Gatún. ¿Pero cómo se supone que estos recintos harán subir y bajar enormes barcos hasta el nivel del lago? Para entenderlo, primero debemos entender el principio físico de vasos comunicantes, donde si dos o más recipientes con líquidos están conectados, sin importar la forma, el líquido mantendrá la misma altura en todos los recipientes. Con esto claro, veamos las partes más importantes de las esclusas. Primero, tenemos las compuertas. Estas funcionan con bisagras, pero son muy pesadas, así que para disminuir el trabajo de las bisagras, las compuertas son huecas, por lo que cuando el canal esté lleno de agua, las puertas buscarán flotar y las bisagras recibirán mucho menos peso. Otro detalle, las compuertas no quedan completamente planas al cerrar, sino que hacen un vértice. Esto le da mayor resistencia a las compuertas para contener el agua del lago. Las esclusas, además de la evidente comunicación a través de las compuertas, están comunicadas por debajo a través de otra compuerta. Esta será la encargada del paso del agua. Se requiere que el flujo sea constante y uniforme, para que no genere turbulencias al interior de la cámara, haciendo chocar el barco contra las paredes del canal. Para esto, el agua ingresa a la cámara a través de decenas de orificios ubicados en el piso. Antes de efectuarse el cruce, cada esclusa tiene un nivel de agua diferente en su interior. Y ahora si, nuestro barquito puede cruzar el canal interoceánico. Para esta demostración, nos ubicaremos al norte, en el mar Caribe, es decir, del lado del Atlántico. Ingresamos al canal desde Colón. Las primeras compuertas de Gatún se abren, y podemos entrar. ¿Pero qué pasaría si nos salimos de control, y chocamos con la compuerta? El agua cruzaría turbulentamente de una esclusa a otra. Nuestro barco se dañaría, y bloquearía el canal hasta que se ha retirado, y la compuerta es reparada, lo que significa pérdida de dinero. Previendo esto, todas las compuertas son dobles. Por si una esclusa es perforada, el otro juego de compuertas puede seguir conteniendo el agua. Volvamos a donde estábamos. Entramos de forma segura a la primera esclusa. Ahora se abre la compuerta interna, que comunica por debajo a la primera y a la segunda cámara. Y por principio de vasos comunicantes, parte del agua de la segunda cámara pasará a la primera, dejando ambas cámaras con exactamente el mismo nivel de agua. Cuando todo está listo, se abren las compuertas y podemos cruzar. Para nosotros que venimos en un barco pequeño, esto fue fácil, pero veamos que ocurre en el canal de al lado. Eso que viene ahí es un Panamax. Con este nombre se le conoce a los barcos con el tamaño máximo para cruzar el canal. El margen de error debe ser mínimo. Y para evitar roces con las paredes, se instalaron unas locomotoras a ambos lados del canal. Estas sostienen a los barcos y los mantienen en la dirección correcta. El barco avanza hacia adelante con la fuerza de su motor, pero las locomotoras le ayudan a mantener con precisión la dirección del rumbo. Volvamos a nuestro barquito. Ya estamos en la segunda cámara. Ahora la compuerta interior que comunica con la tercera cámara se abrirá, llenando un poco la segunda y vaciando un poco la tercera. Ya estamos al mismo nivel y podemos avanzar. Hay algo que no les he mostrado. Nuestro barco es muy pequeño, así que llenar toda la cámara solo para nosotros es un desperdicio de agua y tiempo. Para esto existen unas compuertas intermedias que pueden dividir una cámara a la mitad. Entonces se abre la compuerta inferior que comunica el lago con la tercera cámara. El lago baja de nivel, pero por la cantidad de agua que tiene es imperceptible, pero la cámara 3 llega al nivel del lago y ya hemos cruzado la primera parte. Actualmente las compuertas intermedias se utilizan muy poco porque las embarcaciones pequeñas suelen cruzar el canal en grupos, llenando la totalidad del área disponible en la cámara. Avanzamos por el lago Gatún y llegamos al corte Culebra. Una vez lo atravesamos llegamos a las esclusas de Pedro Miguel, que las usaremos para empezar a descender hasta el océano Pacífico. Se abre la compuerta, ingresamos, se abre la compuerta inferior y el agua es desalojada hasta el lago Miraflores. Se abre la compuerta y seguimos hasta las esclusas de Miraflores. Y seguimos bajando con el sistema que ya conocemos. Pero al final de todo ocurre algo que es muy importante. Y es que cuando la última esclusa debe igualar su nivel de agua con el océano, gran parte del agua de la esclusa se vierte en el mar. Y recordemos que el agua de las esclusas proviene del lago Gatún. Y cada vez que las esclusas de los extremos abren hacia el océano, el agua del lago se pierde y el funcionamiento del canal depende del nivel del lago. Recordemos esto. En 1914 el canal de Panamá fue inaugurado con éxito, poniendo a Panamá en el centro del mundo. Aunque por el tratado entre Panamá y Estados Unidos, el canal, el lago y una franja de 8 kilómetros acá al lado del canal, serían territorio bajo la soberanía estadounidense, naturalmente excluyendo las ciudades de Colón y Panamá. Como el canal depende en gran medida del nivel del lago, debe haber un plan B. Por lo que en 1935 se construyó la represa Maiden sobre el río Chagres, creando otro lago artificial que servirá de respaldo para el lago Gatún. El tiempo pasaba y Panamá deseaba recuperar el control del canal, iniciando en 1970 las negociaciones con Estados Unidos. En 1977 se llegó a un acuerdo e inició un periodo de transición. El 31 de diciembre de 1999 el canal quedó completamente bajo el control panameño. Todo este tiempo las medidas del canal marcaron la pauta para construir barcos, pero conforme avanzó la tecnología se empezaron a construir barcos más grandes que un Panamax. Para ellos era como si el canal no existiera, por lo que debían darse toda la vuelta por el sur de América. Llegó el momento de aceptar lo impensable. El canal de Panamá, la mayor obra de la ingeniería de su tiempo, se había quedado obsoleto. Luego de los estudios pertinentes se elaboró el proyecto de ampliación del canal de Panamá, que inició el año 2007, con tres esclusas de cada lado. Pero estas serían muy diferentes, empezando con el tamaño. Ahora las compuertas no serían batientes, sino corredizas. Pero lo más importante es lo que pasa con el agua. El lago no soportaría el drenado de tanta agua, por lo que se construyeron unas tinas de reutilización. Veamos cómo funcionan. El ascenso es sencillo de entender, así que primero veremos el descenso. Antes de empezar hay que llenar las tres esclusas, cada una conectada a tres tinas, y cada tina a diferente nivel, para esto que veremos a continuación. No encontré mayor información al respecto, pero su funcionamiento debe ser más o menos así. Se abre la compuerta, entramos y se cierra la compuerta. Para descender, se llena la primera tina, igualando el nivel del agua de la esclusa con el de la primera tina. Luego la segunda, igualando el nivel de la esclusa con el de la segunda tina. Y luego se llena la tercera, igualando el nivel de la esclusa con el de la tercera tina. Pero aún no hemos igualado la altura de la segunda esclusa, así que el agua que falta desalojar de la primera esclusa se vierte en la segunda, así como el sistema antiguo. Continuamos entonces de la misma forma. Hasta terminar, el descenso desde el lago hasta el océano. Una vez terminado el proceso, las tinas quedan llenas de agua, listas para un barco que necesite ascender. Para subir, las tinas vierten su contenido en la esclusa, y el agua que hace falta para igualar el nivel, se utiliza de la esclusa siguiente, pero será mucho menos de lo que se requería antes. Y fue así como en 2016 se inauguró la ampliación y mejora de esta maravilla de la ingeniería, volviéndola aún más excepcional, con las esclusas de agua clara del lado del Atlántico, y las esclusas de Cocolí del lado del Pacífico. Algo que no hace parte del canal directamente, pero no es menos importante, son los puentes que lo atraviesan, porque sus gálibus, es decir, la altura entre el agua y el puente, marcan la altura máxima de las embarcaciones que pueden cruzar el canal. En el lado del Pacífico está el más antiguo existente, el Puente de las Américas, de 1962, llamado así por unir las dos mitades de América, separadas por el canal. Tiene un gálibo de 61 metros. Cerca de este se encuentra el Puente Centenario, del 2004, conmemorando los 100 años de la conformación de la República de Panamá, y sirvió para liberar de tráfico al Puente de las Américas. Tiene un gálibo de 80 metros. Por último, en el extremo del Atlántico nos encontramos con el Puente Atlántico, del 2017, construido en reemplazo de otro que databa de 1942, el cual fue desmantelado en 2018, para darle paso al nuevo puente, que tiene un gálibo de 75 metros. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habla Andrés Cervantes, hasta la próxima.